Buenas tardes compañeras, compañeros de los medios que están aquí, que nos siguen en la otra sala y a la gente que le va a dar seguimiento a esta rueda de prensa. Yo quisiera compartirles, en mi momento, quisiera compartirles y pedirles que nos ayuden a replicar este mensaje y este llamado que voy a hacer esta tarde. El día de mañana se cumple un mes de la desaparición de la ingeniera Cecilia Yepis Reina. Este caso, que se ha retomado a nivel nacional, trata, tiene que ver con la desaparición de una mujer del municipio de Nogales, Sonora, una exfuncionaria pública municipal, que el 5 de enero fue el último día que se tuvo conocimiento de ella. Desde entonces, primero se dijo que había ido a una especie de retiro, pero la realidad es que su familia no ha vuelto a saber de ella. Se han puesto todas las denuncias en la Fiscalía del Estado de Sonora, se ha señalado por parte de la autoridad de la Fiscalía que se está haciendo la investigación. Sin embargo, yo quiero hacer un llamado en varios sentidos. Primero, mañana se cumple un mes. Sabemos lo preocupante que es la urgencia que tiene cuando una persona desaparece y sobre todo las primeras horas y días a partir de que desaparece. En ese sentido, si bien la familia, porque yo he estado en contacto con la familia, sé que la familia ha tenido un contacto con la Fiscalía, no ha habido una manifestación en algún sentido, ni de respaldo, ni de apoyo, ni de compromiso por parte ni de la autoridad municipal, ni de la autoridad estatal. Entonces, yo le hago un llamado al alcalde, al alcalde de Nogales, porque además ella fue su compañera funcionaria, a Jesús Puyol y a Astorza, para que se manifieste y para que diga qué está haciendo para coadyuvar. Quiero pensar que a un mes está coadyuvando para la investigación y también a la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, que además, pues ahora está presidiendo los trabajos de Conago, pues yo creo que es muy relevante que también lleven a esa tribuna y a ese espacio de discusión los casos de mujeres desaparecidas y que también se señale cómo en Sonora, pues por ejemplo, el 10 de octubre pasado, el Congreso local declaró al Estado en emergencia humanitaria por el incremento de víctimas de desaparición forzada, sobre todo de mujeres jóvenes. Asimismo, en los últimos años, el trabajo de colectivas de familiares de desaparecidos han encontrado cuando menos 240 fosas clandestinas. De acuerdo a los resultados y datos de madres buscadoras de Sonora y de la red feminista sonorense, la mayoría de las víctimas se presentaron en Ciudad Obregón, en Hermosillo y en Guaymas. Hoy hacemos este llamado, pues, a que la gobernadora se pronuncie, diga qué está haciendo, le dé todo el respaldo y el acompañamiento a la familia de la ingeniera y también el alcalde. Y por supuesto, todo el apoyo y articulación, porque así lo hemos exhortado también en un punto de acuerdo que presentamos por parte de las autoridades federales. Entonces, este es el llamado que yo quiero hacer y pedirles que nos ayuden a replicarlos y que nos ayuden en esta exigencia de que no haya silencios en esta desaparición de Cecilia Yepis Reina y de que se presente urgentemente con vida a la víctima y que también se dé con los responsables de esto que está sucediendo. No sé si haya algún comentario o pregunta. Bueno, muchísimas gracias.